hola amigos de youtube o mejor dicho hola soy blue animation aquí les presento un nuevo vídeo o mejor dicho voy a buscar lo que sea bueno como siempre vamos a poner a ver a ver a ver es lindy tubis ya puso hace rato el turo así que no me puedo saber si me acuerdo que revisando todo así que voy a ver imágenes ahora sí todo va a ser colorido y va a ser hermoso y todo a ver qué hermoso esto cada vez que cada vez que veo algo que es de mí solamente que nostalgia a ver a ver a ver a ver bajamos un poco porque siempre se encuentran a ver a ver como cuando busque imágenes imágenes de fondo guau un dios mío guau pero guau porque es que buen que que vuelten a atacar en los míos de pasos y bueno aquí siempre y siempre cada vez que veo este tipo de un poco yo y lo considero mujer a ver mucha madre dios santo guau guau ay dios mío y siento una víbora en mí hay que ser una víbora pasando por atrás que qué dios mío está sufriendo guau 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 dios santo ambos están sufriendo que guau y olvídenlo eso no te va a ver y que se oh miren que dice a ver quieres ser mi novio quiero sí sí quiero dios mío pero si estás a karen hiciste su chip ahí vaya qué bonito dibujos a ver a ver a ver a ver qué pucha a ver qué es a ver qué dice dale duro contra el muro ok y lo golpeó a la pared él dijo tanto eso ahí le dio contra el muro ojo me encanta de cómic me encanta creo que lo vi por alguna parte de google más y lo vi en google más y ahora lo veo aquí a ver a ver a ver a ver a ver what está durmiendo pero mira cómo duerme bueno está bien está bonito dibujo acá a ver qué hermoso dibujo y está está durmiendo parece un gatito Un gatito Wow Estaba tan blanquito Ay, Dios mío Pucha ¿Esto es mujer o...? Ah, sí, era mujer para mí A ver Bueno, a ver Pucha madre, me acuerdo Hice este dibujo, en serio, me salió re bien Wow, le puso mucha dedicación a este dibujo Aunque lo dibujé en Mary Bank Como ahora uso Ibi Spine de X Pues dije que no sabía O por ejemplo, le dije a alguien Que... Wow ¿Pero qué? Uh... ¿Pero esto? Se parece a penabas ese Claro Muy bien Hicieron, usaron pases Hicieron ahí Ajá Ajá Uh, pero mira, queda el arma Uh, llama Oh, oh, oh ¿Pero what? Eso es raro Es un poco raro Pero chucha ¿Esto? Oh, bueno Está bonito el dibujo Y eso lo sé Uh... Ay, eso es muy raro Dios santo ¿Qué es eso? Dios mío Pero bueno, esto le cambia todo Oh, qué hermoso Vaya, sí que le queda Pero en serio Es muy hermoso Es bonito Pero no lo que ya saben Para mí Solamente Uy, qué pasa Que me muero Dios mío ¿Dónde están metiéndome? Me están metiéndome ¿Qué rayos es esto? Ay, me voy a meter aquí Dios mío Es El sombreado más lindo que he visto Los sombreados son lindos Los sombreados Cada quien su voz Ay, qué bonito El sombreado Me encantan los dibujos Son Santa madre A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Siento Ay, Dios Ah Ay No me acuerdo muy bien de esto Creo que era una imagen De ver a más y ese, claro A ver A ver, a ver, a ver Si yo ya había visto esto Pues Uh Pero estaba Quería un abrazo Y este no quería Y luego este puso a llorar Y este lo vio Y lo abrazó Y el otro sonrojó A ver Si yo había pensado Uh Dios mío Wow What? Pero este es otro Uh Ya madre Aquí dice Jeje Veo que a veces puedo llegar A descontrolarme con los besos Jeje Y dice Wow Dice Porque esto es orfe Envio, claro Jeje Tan que estás bien Si Pues te veo rojo Jeje Por tus dulces besos Ah A ver 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 Es un poco rarito Oh mira Son amigos Que buenos amigos Y Espero no meternos Porque esto es muy raro Olvídalo Porque yo en serio No What? Esto es un dibujo Lau? Y Sebas Y Sebas Lau y Sebas Ay Karen Tú sí que te pasas A ver 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 Pero vaya Pero vaya Pero vaya 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 Que nostalgia Esto era de Natali Natali Dios mío Qué hermosos recuerdos No recuerdos En los que pasé depresión Pero bueno Que se le hace Todos pasan depresión No No Es claramente A ver Uh Esto Sí Van Están Hicieron bailando Tango Dios mío Pero bueno Esto yo lo había visto O es lo que me hubiera Oh Dios Qué están haciendo Dios mío Olvídalo No de mi beso What? Ajajaj Qué gracioso Esa parte De Ay Y luego Este Va corriendo Y se le caen Todas papillas Que consiguió Y la linterna A la vez alzando Ay Esto Qué recuerdos En serio Un recuerdo Y yo Y yo Me quedé viendo esto Como si fuera ayer ¿Cómo? Espera ¿Cómo que ayer? Pero si esto No lo vi ayer Ayer no vi esto Esto recién lo veo ¿Cómo es eso? Ah Olvídalo Y esto Es otro dibujo Artesanal Que no Artesanal no Pero es un dibujo Digital obvio A ver Y esto no lo Ay Pero si esto Lo había visto O no lo visto Oh Esto es otro Ah Creo que es otro Pues La cosa es así ¿No? Ay Qué bonito Es tan tierno Con esos ojos Pero esos ojos No eran así Pero bueno Como sea Pero se supone Que los ojos Eran marrones Marroncitos Así como La gente O como yo Mejor dicho De haber Y aquí estaba Todo Todo Y ahí quedó Y Como cuando Oh Oh Esto lo considero Un coquete ¿O qué? What 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 ¡Cuát, cuát, 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 cuát! Cuát, 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 cuát... He' me cayó. Cuát, 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 cuát. ¿Qué es esto? ¿Estás en ti? Tienes ganas. Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Dónde estoy? A ver, a ver, a ver ¿Pero qué? Ah, sí, ya sé Está en modo voy a atacarte Y, bueno A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Aquí quedó Son más rotos que todo, en serio Yo hice un dibujo de eso, pero no salió tan Lamentable, pero este sí salió Ay, qué pena, en serio No porque Mirar, ya estoy Mala, porque no lo ayudo Pero es que es un dibujo, simplemente A ver, a ver, a ver The missing children The missing children Oh, Dios mío Que parece mujer, pero Oh, Dios mío Pues, el sombreado está muy bonito Son el sombreado El sombreado y todo Todo el dibujo pintado Mucha ¿Cómo recordar los screamers? Bueno, hasta aquí creo que está el video Porque creo que no me gusta hacerlo tan largo En serio O creo que no sé Pero bueno Y no se ofenan Porque sinceramente Yo, a pesar de ver esto Yo reacciono de formas raras Y a algunos les parece raro Verme reaccionar de esa forma Y malinterpretan mis palabras Pero bueno Espero que les haya gustado Y si no les gustó Ya saben Dislike Pero si les gustó Like Y suscríbanse Hasta pronto En serio A todos Gracias